En esta ocasión, por petición de nuestros seguidores, haré un video donde les enseñaré a hacer aceite de aguacate en casa, también les contaré algunos de los beneficios de usar este ingrediente en la piel y cabello. ¿Y qué tal si antes de empezar me dejas la palabra aguacate en los comentarios para saber si te gusta esta fruta? Aunque existen muchos métodos para obtener aceite de aguacate, en este video te mostraré uno que me parece sencillo y fácil. Para empezar, tomaré un aguacate grande, lo cortaré por la mitad, voy a retirar la semilla y extraeré su pulpa con la ayuda de una cuchara. La semilla del aguacate no la usaré en esta ocasión, pero con esta se pueden hacer bebidas muy beneficiosas para el cuerpo. Cuando haya sacado toda la pulpa, la trituraré con la ayuda de una cuchara, machacador o triturador. Esta pulpa la calentaré en un sartén e iré mezclando hasta que cambie de color como se ve en las imágenes. El calor debe ser a fuego bajo para que no se queme. Cuando esté listo, pasaré todo por un colador o malla de tela muy fina, como lo vemos en el video, apretaré y de esta manera se liberará el aceite de aguacate. Almacenaré en un recipiente y así tendré nuestro aceite de aguacate casero. Puedes tenerlo hasta 8 días en un ambiente fresco o también lo puedes almacenar en el refrigerador. Cuando usas este aceite, podrás obtener beneficios como 1. Previene y disminuye las arrugas. Puedes agregar el aceite de aguacate a tu rutina del cuidado de la piel, ya que por acción de sus componentes antioxidantes, ayuda a fomentar la producción de colágeno y elastina, dos proteínas que están involucradas en la regeneración y elasticidad de la piel. Varios estudios han confirmado que este aceite vegetal es ideal para tratar la aparición de las primeras arrugas y signos de expresión en el rostro. Por eso, el aceite de aguacate se recomienda los siguientes casos. Pieles maduras con arrugas o líneas de expresión pronunciadas o muy marcadas. Pieles fatigadas y sin brillo. Pieles con envejecimiento prematuro a consecuencia de una alta exposición a los rayos solares. Labios agrietados y esas líneas que se forman en los labios con el pasar del tiempo. 2. Disminuye ojeras Nada más incómodo que las ojeras, especialmente como cambian su tonalidad después que se llega a mediana edad. Para este incómodo problema, solo debes agregar aceite de aguacate en la zona afectada. Este aceite es ideal para disminuir las ojeras, reduciendo el color y la intensidad de estas, como también el contorno de los ojos. Solo debes agregar unas gotas de aceite de aguacate en la zona afectada y dejarlo actuar de 15 a 20 minutos. Verás como poco a poco se elimina la opacidad. 3. Alivio instantáneo de la irritación Los problemas de acné suelen causar diversos problemas dermatológicos. Uno de los más comunes es el tema de la irritación. Para este tipo de casos, el aceite de aguacate es la mejor opción, ya que ayuda a regenerar las células de la dermis que están siendo afectadas, además de desinflamar y calmar el cutis. Después de una buena limpieza facial, agrega unas pequeñas gotas de aceite de aguacate en el rostro para mantener la piel hidratada y aliviada. Además, por su rica concentración de aceites esenciales, ofrece la más adecuada hidratación a la fibra capilar y al cuero cabelludo, sobre todo cuando se padece de seborrea o de escamaciones. 4. Reduce estrías y celulitis ¿Cuántas veces has gastado una fortuna en cremas y lociones para eliminar estrías y el resultado sigue siendo el mismo? Lo mismo ocurre con la celulitis. Muchos productos prometen tener pieles lisas y la verdad es que el resultado deja mucho que desear. Ahora bien, resulta que la celulitis y las estrías son tan naturales como los lunares o las pecas en el rostro, nada de que avergonzarte. Si quieres de igual forma reducir la incidencia de las estrías y la celulitis en tu piel, toma un poco de aceite de aguacate y masajea de forma circular en la zona donde haya mayor notoriedad de estas líneas. Su concentración en ácidos grasos, compuestos antioxidantes omega 3 y 9, matiza un montón la presencia de las estrías y la celulitis. 5. Elimina talones agrietados Debido a la conformación del tejido de los talones, es más común la pérdida de hidratación en esta zona, pero el aceite de aguacate resulta un potente hidratante casero, muy efectivo gracias a su alto contenido en vitamina E. Aplica en las noches este aceite en los talones y notarás como en poco tiempo tus pies volverán a ser los mismos. Y así llegamos al final de este video, si llegaste a este punto califica del 1 al 10 para saber que tanto te gusto este contenido, también comparte para que más personas se enteren. Muchas gracias.